La Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles La Iglesia de 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 los Ángeles Y luego yo veía a mi madre que ella oraba con tanta fe, lloraba también junto a él Y en fin, yo pienso de que ahí viene el deseo de descubrir más acerca de la cultura guatemalteca, la cultura latinoamericana y el señor Esquipulas definitivamente toma parte de esa gran historia que hay y pues todos son bienvenidos. Gracias. Ahora sí, por favor, ponedse de pie. Vamos a hacer la oración de invocación y pongámonos en contacto con nuestro Creador en este hermoso día que Dios nos está regalando. Y también demos espacio a que nuestro espíritu pueda alegrarse, regocijarse, porque es lo que necesitamos para entrar realmente en conexión con esta celebración que va a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias a Dios por reunirnos en este tiempo de armonía y de luz. Jesús, pedimos a nuestro Señor que nos ilumine y luego también que nos dé la fortaleza para seguir esta jornada, este caminar. Jesús, crucificado de Esquipulas, benignísimo Señor, miranos con misericordia. De nosotros ten piedad, Jesús fuente de amor, luz eterna, que calienta e ilumina, divino redentor de nuestras almas que nos das vida eterna. Tú que con amor fortaleces a los débiles, levantas a los caídos y riqueces a los pobres, curas a los enfermos y eres consuelo y remedio en todos nuestros males. Jesús, acoge efectuosamente nuestras súplicas que desde nuestro corazón te hacemos. Señor Esquipulas, gloriosísimo Cristo milagroso, por siempre bendito seas, Padre amado, pues por nosotros bajaste de los cielos a redimir nuestras almas y nos santificaste con justicia y nos enriqueciste con tus dones. Hoy te rogamos, darnos tu amparo, concédenos misericordia que descienda sobre nosotros, tu merced. Señor Esquipulas, que eres venerado por millones de personas que han atidido de todos los rincones del mundo, esperanzados, implorando un milagro en sus vidas, buscando la sanación física, emocional y espiritual, solicitando remedio en su tribulación y salida por sus necesidades y angustias. Tú que eres el verdadero milagroso, Señor Esquipulas, que tantas veces has demostrado, hoy nos postramos ante ti con esa inmensa fe total, confianza en tu poder para adorarte, alabarte, ensalzarte, presentarte con humildad nuestras miserias y dolores para suscitar abundancia y bendiciones. Tú que transmites vida y esperanza, no dejes de mirar con piedad nuestras almas. Y por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y por tu preciosa sangre, ayúdanos en esta difícil y desesperada situación. Santísimo Cristo, con toda nuestra confianza puesta en ti, apelamos a tu compasión y generosidad para que abres en nuestras vidas un milagro. Señor Esquipulas, seas por siempre ensalzado, mi buen Jesús, tierno y bondadoso. No dejes de seguir auxiliando y consolando a quienes con fe y entrega ante ti, se inclinan para pedir alivio en su aflicción. Y ayúdanos a alcanzar lo que pedimos en esta oración. Nuestro corazón agradecido por siempre te amará. Jesús crucificado de Esquipulas, magnánimo Señor, míranos con indulgencia, de nosotros ten piedad. Haz que nos amemos los hombres bajo el dulce resguardo de tu amor y que vivamos siempre en gracia, en verdad, en caridad y en justicia. Líbranos de la muerte del pecado, para que así merezcamos verte en la gloria. Alcánzanos, buen Jesús, que consigamos ser buenos hijos e hijas de Dios. Gracias por escucharnos y atendernos. Siempre seremos fieles, devotos de ti. Nuestro amado y adorado Señor de Esquipulas. Amén. Así sea. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 para ser tu voluntad, a mí estoy Señor, para ser tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad, aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mí, en mi libro, para ser tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad, aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. De pie por favor, y unidos en un mismo espíritu, cantemos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Y si cada uno de nosotros nos sentimos cómodos, nos podemos tomar unos con otros de las manos. Amén. 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 Santo Salvador. Amén. Aleluya. Santo Salvador. Amén. Señor, como un cariño aterra, como en el cielo, a los solos, el Padre, cada día, que toda nuestra sobeza, como también nosotros le rodamos, a los que nos ofrecen, no nos dejes caer en la emoción, y mi libro no se va. Señor, tú aceptaste con buena voluntad el llamado que tu Padre hizo, y con plena amor, misericordia y bondad, tú aceptaste la comunidad que estaba a tu alrededor, y las bendiciones que tú compartiste cambiaron la vida de un mundo entero. Ahora, milagroso Cristo negro de Esquipulas, tu fuente de amor y luz inagotable, te necesitamos. Sabemos que contigo podemos enfrentar los momentos difíciles de cada día. Sabemos que contigo cada paz será posible. Que contigo el Espíritu Santo se manifestará en nuestras vidas, para darnos la luz eficiente y seguir adelante los caminos que se presentan. Y por eso, milagroso Cristo negro de Esquipulas, que cuando en tu nombre pedimos, sabemos que tú nos concedes. Y por eso, con plena confianza y con plena fe, pedimos por toda persona que busca trabajo, por los necesitados, los desamparados, sanación por los enfermos y luz para los incrédulos. Pedimos entendimiento para que las personas que aún siguen usando tu palabra para odio, discriminación y separación, puedan entender que tu palabra es una de amor, de armonía, de diversidad y alegría. Por eso, Dios, pedimos también por toda persona que está arreglando su estado migratorio, sea tú que nos ayudas a romper con esas barreras, sea tú que nos ayudas a construir puentes de entendimiento, de aceptación, y que tu Espíritu Santo inspire a nuestros gobernantes para que actúen justamente a lo referente a una legislación migratoria. y que tu paz, oh Dios, que la paz que vino a suceder por obra de la cruz se manifieste en nuestras vidas y que esa paz sea la paz que traiga paz al conflicto. Acuérdalo, desacuerdo. Para que toda persona tenga ese entendimiento y espíritu de aceptación. Pedimos también, oh Dios, tú que nos escuchas con nuestro amado Salvador, que sea tú que nos transformes, sea tú que nos domines, sea tú que nos levantes y nos transformes. Y sabemos que tú nos estás escuchando en este momento. Entonces, levantanos las peticiones de nuestra comunidad. Te pido, oh Dios de amor, por Ricardo Payasco, que está en la cárcel y ha sido torturado y golpeado. Sea tú la justicia que necesitas. Bendiciones para, para mis Isabel, Betty y Cristal. Por un mejor trabajo y un lugar sano para vivir y por un mejor año de mi vida. Dios, sea conmigo y protege a mi padrino José mientras él aprende a vivir con su enfermedad. Para que todo salga bien para Blaine, que está en el hospital. roguemos a Dios por el alma de José Anguiano, Francisco Feliciano y José Holguín que descansen en paz. Bendiciones para, para mis amigos, César y Gerardo y Oscar. Pido oración para mi marido, Tom, M.C. Villegas Arias y por mi relación para que estemos juntos. Te ruego siempre tus oraciones para María Elena Villegas para que quien está luchando con el cáncer. Pido oración por mi nieta Emily y mía Cabrera Tellas y por sus papás para que su buena relación y unión en su familia se mantenga. Pedimos por la señora Evelyn que le diagnosticaron cáncer del útero. Por consuelo es guerra que se encuentra en el hospital batallando con su hígado y riñones. Y hoy celebramos los cinco años de fallecimiento de Socorro Castillo y también los seis años de fallecimiento de Consuelo Escudo. tú nos iluminas tú nos llenas ayúdanos a acercarte a ti nuestro buen Jesús tú que aceptaste llegar a la cruz morir y resucitar permite permite que nuestras almas corazones y mentes sean unidos a ti y para que tú nos guíes hacia esos caminos para ser los obreros que tú necesitas y que tengamos la sabiduría suficiente para llevar a cabo tu mensaje a toda persona que lo necesita todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús con el poder de Espíritu Santo porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre Amén 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 Glüíme Glим Amén En el día de hoy, la gloria por siempre, Señor. Liturgia de la Palabra Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Mi nombre es Lulú Madrid y la primera lectura viene del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que le reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del demonio. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Buenas tardes, mi nombre es Mario. Proclamación del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente estaba en gran expectativa, y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos, Yo, en verdad, los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con el Santo Fuego. Él es el más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz en el cielo, que decía, Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén, se pueden sentar por favor. ¿Quién aquí está visitando por la primera vez? Levanten la manita. Bueno. Sí, allá atrás, bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Bueno, ustedes están aquí por la segunda vez. Están bienvenidos. Recuerden que aquí se vale hacer check-in en Facebook, en Instagram, tomen video, tomen selfies, tomen live video. Para que yo les dije al marimba, inmigrantes mayas, que nos vamos a tratar de hacerlos famosos. Aunque dicen que no quieren ser muy famosos, nomás un poquito. ¿Alguien aquí celebrando cumpleaños? Cumpleaños de la semana pasada. Coreina. Es hoy, ¿verdad? El martes. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Alguien más? ¿Compleaños? ¿Cuándo? 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 El fin de diciembre. Bueno, como no has llegado, tienes que llegar más. Vamos a cantar. Feliz cumpleaños. Que Dios me los bendiga. Si nunca han escuchado marimba, las mañanitas marimba, se los presento, inmigrantes. Marimba, inmigrantes mayas. Gracias. 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 KERISTE ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y será que se puede tocar música al fondo mientras se está leyendo algo ahí suavecito? ¡Gracias! La historia del milagroso Señor de Esquipulas, llamado también Cristo Negro de Esquipulas, es muy conocida en los países de Centroamérica y el sur de México, y aumentada presencia por todo el mundo, incluyendo la ciudad de Los Ángeles. Ahí donde late el corazón de América Central, a 10 kilómetros de Honduras y a 22 kilómetros de El Salvador, en el oriente de Guatemala se levanta un hermoso y antiguo volcán, ya apagado, con el nombre de Quetzaltepec, ubicado en el Cerro del Quetzal. Hace algo más de 400 años, la población que hace poco se había asentado a los pies de ese cerro, y que llevaba el mismo nombre, quiso tener una imagen del Cristo crucificado, para poder venerar en ella el misterio de salvación realizado por nuestro Señor Jesucristo, y pidieron que se le estallara, en tamaño casi natural, un Cristo crucificado. Para poder pagar su costo, todo el pueblo realizó durante dos años un trabajo comunitario. Un terreno de la comunidad fue dedicado a la plantación de algodón, y en él trabajaron todos. Con lo cosechado, se pagó el costo de la imagen. En 1595, le solicitaron a un joven muy religioso de nombre, Quirio Cataño, que esculpiera la imagen de Cristo crucificado. Querían una imagen de color oscuro, semejante al color de su piel. Pero como no existía madera tan oscura, aceptaron la imagen que el joven Quirio Cataño les entregó. La cual fue colocada en una especie de ranchito, y determinaron que la celebración quedara fijada para el 15 de enero. Al mismo tiempo, se empezó a construir un santuario en el centro de Esquipulas. Con el pasar del tiempo, ese gran crucifijo fue trasladado a la vecina ciudad de Esquipulas, donde quedara custodiado en el santuario que es el corazón latente de la religiosidad centroamericana. Centroamericana de lo que es Guadalupe, con su devoción a la Virgen Morena de Juan Diego. Lo es Esquipulas con su Cristo negro. Lo del color se debe a la madera en la que está tallado. Y quizá también el tiempo acumulado en estos más de 400 años ha hecho que la imagen se oscurezca aún más. La sagrada imagen del Santo Cristo de Esquipulas es objeto del más importante peregrinaje religioso centroamericano y segundo evento religioso de importancia en América, después de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Miles de romeritos de Guatemala, Centro y Suramérica, así también de Canadá y Estados Unidos y Europa, se dan cita a la Basílica de Esquipulas para venerar con fe y devoción a la milagrosa imagen del Señor de Esquipulas. El 15 de enero es el día del Señor de Esquipulas. Desde el primer día del mes, diariamente unas 5 mil personas llegaron procedentes de diferentes lugares de acuerdo a las estatísticas. Esperaban para este 15 de enero más de 250 mil peregrinos. Su imagen unida a la de la Virgen de Guadalupe viene recorriendo los caminos de nuestra patria grande, uniendo a nuestros pueblos que tienen una raíz americana común, una historia compartida y un destino de unidad aún por realizar. Los dos grandes amores de nuestro pueblo latinoamericanos. La cruz de Cristo y la Madre de Jesús han querido quedar plasmados en estas dos imágenes que recorren nuestra América de Norte a Sur en esta novena de años que nos permite entrar en nuestro milenio. En los ángeles tienen una imagen de Cristo negro llamado el Cristo mojado. La imagen del Cristo negro de Esquipulas que fue esculpida por encargo de una comunidad de guatemaltecos residentes en Los Ángeles, quienes al ser terminada la réplica de Cristo negro en el taller del escultor Moisés, decidieron trasladarlo a Los Ángeles por tierra. Y en la frontera de México con Estados Unidos, las autoridades decidieron que el Cristo no pasaría la frontera por falta de documentación. Y quienes transportaban al Cristo tomaron la decisión de pasar al Cristo por las aguas del río Bravo, por donde diariamente cruzan muchas personas en busca del sueño americano. Y el Cristo cruzó la frontera y fue recibido en Los Ángeles como llegan todos los inmigrantes. El Cristo llegó mojado. Y aquí en nuestra iglesia, la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana de Los Ángeles, la imagen de Cristo negro se obtuvo en la ciudad de Esquipulas y tomó tres años para llegar. Y con gratitud que sentimos hacia el milagroso Cristo negro de Esquipulas, nos hace venir desde tierras lejanas. Y por esa razón, hoy honramos al milagroso Cristo negro de Esquipulas. Gracias, gracias al Marimba. Gracias. 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 Van a tocar un poco más ya después de la prédica y también después del servicio, hasta las cuatro. Y luego a las cuatro tenemos ricos tamales chapines. Si nunca han comido ricos tamales chapines con pan francés y con creo que se hizo atolío, lo llaman. Así me dijo. Atolío con chocolate, ¿verdad? No. Bueno, manos cristianas lo hicieron. Hoy, además de reconocer y celebrar la fiesta de Cristo negro, que como escucharon es el 15 de enero, también es el bautizo de Jesús. Ahora, ustedes recuerdan que hay tres epifanías, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras dos? El bautizo. Bueno, hoy es el bautizo. ¿Cuáles son las otras dos? Oh, no me digan que no ponen atención. La boda de Caná y la otra, la más importante y principal y la primera. Los reyes magos. Dos tamales. Dos tamales. Jajajaja. Miren, Juan el bautista, como habían escuchado, hoy yo voy a hacer una homilía, no un sermón, porque queremos también, yo también quiero escuchar la marimba, ¿verdad? Porque no es de todos los días. Juan el bautista estaba preparando a la gente, bautizándolos, diciendo, rogando que cambien sus maneras, cambien sus caminos. Entonces, Jesús, ahora nos dicen, quién sabe, pero nos dicen, asumimos que tenía como 30 años cuando se bautizó. Había llegado al desierto por 40 días, 40 noches, se preparó emocionalmente, espiritualmente, porque a ser bautizado empezó su ministerio, su vida pública. Ahora, la mayoría de nosotros pienso que fuimos bautizados como niños. Recién nacidos, un año, dos años quizás, no había voto, no había voz. Lo hicieron que era parte del rito, del rito hispano. Pero llega el momento en donde uno ya tiene la conciencia de qué significó mi bautizo en aquel entonces. Una vez bautizado, siempre bautizado. Ahora, yo sé que hay iglesias que te bautizan de nuevo en sus denominaciones y en lo personal, yo lo llamo eso una renovación de tu convicción. Porque ya tenemos una nueva conciencia de qué significa ser bautizado con el Espíritu de Dios. Rociado con agua, quizás sumergido en agua, pero también sumergido con ese Espíritu que nos prepara para el camino que está delante de nosotros. Jesús sabía que tenía que prepararse y empezar ese camino con las fuerzas del Espíritu Santo. Ahora, yo pienso que esa decisión no fue algo ligero. Yo conozco gente que debido a sus años llegan a mí y me dicen, me puedo bautizar de nuevo. Y yo les digo, puedes renovar tus votos. Renovar de nuevo tu compromiso con Dios, con Jesús y tu comunidad. Porque créeme que cuando tú renuevas tu compromiso con Dios, también lo estás haciendo con tus hermanos y hermanas. Hacer sumergido con ese Espíritu es tener esa conciencia de algo en ti, se tiene que reenfocar. Que la vida vieja, tan lindo que es, con sus lindas tentaciones y sus alegrías mundanas, tiene que cambiar. Ahora, quizás hay personas que no van a renunciar todo. Está bien, yo no estoy aquí para exigirte. Porque llegará el momento en donde tú te vas a exigir. En donde tú te vas a preguntar, ¿para qué me sirve esto lo que hago? Y ese es el poder del Espíritu, el poder del fuego que está ardiendo en ti. Que está abriendo tus ojos y te está dando de conocer que como vida nueva tenemos opción. Hay poder en esa opción. La decisión de Jesús no fue tomada ligera. Yo pienso que meditó, yo pienso que oró, yo pienso que sabía que al momento de ser sumergido en esas aguas. Y sabemos por las lecturas que la voz de Dios despierto los cielos y dijo, tú eres mi hijo amado. Ahora, yo pienso que ustedes han hecho la conexión. Jesús, hijo amado de Dios. Nosotros, hijos e hijas de Dios, somos hermanos y hermanas de Jesús. Espiritualmente somos hermanos y hermanas de cada uno. Y nuestra obligación es cuidarnos. Nuestra obligación es levantarnos. Nuestra obligación es amarnos. Esa es lo que hizo Jesús. Al ser bautizado, al ser llenado con el Espíritu, enseñó al pueblo de aquel entonces unas reglas y normas y manera de vivir que fue algo extraño para ellos. ¿Quién iba a hacer amar a tu enemigo? Iba a ser tan controversial, pero no fue. ¿Quién iba a saber que si te da una buena, de la otra? ¿Quién iba a saber que si no tienes, que si tú tienes dos sacos, de a alguien que no tiene? Controversal. ¿Quién iba a saber que a no lavarse las manos? Bueno, ya sabemos que se debe, ¿verdad? Pero cuando el rito es más importante de la edificación del Espíritu, controversial. A ser bautizados. Jesús tomó una decisión radical que cambió no solo su vida, pero la vida de las personas que estaban dispuestas a escuchar. Y ahí está la clave. Dispuestas a escuchar. La decisión de Jesús no fue una de niño. En la Biblia sabemos que el último encuentro antes de adulto fue Jesús en el templo en donde sus padres buscándolo después de ciertos días. Y Jesús, a los 12 años, ya teniendo esa conciencia. Yo conozco hoy en día jóvenes, 10 años, 11, 12, 13, 14, 15, que tienen una conciencia despierta que yo no lo tenía cuando yo tenía esa edad. Yo pienso que mucho tiene que ver con las redes sociales y acceso a información. Nuestra obligación es guiar a estas personas para que maduren. Ese fue el trabajo de María y José en este mundo. Ya como adulto, la decisión de Jesús no era uno de niño. Tú fuiste bautizado quizás de niño, pero ya cuando tienes el uso de tu razón como adulto, ese bautizo de espíritu sigue en ti. Y si tú lo despiertas, créeme, el poder que empieza a manifestarte en ti cambia tu dirección de vida. Algo en ti se empieza a mover y remover y vas a estar intranquilo e intranquila. ¿Cómo te va a molestar ese espíritu? Porque el espíritu te va a dar de conocer que el rumbo en que tú vas quizás ya no te conviene. Pero somos criaturas de cabeza dura. Y nos encanta hacer lo que es la costumbre. Pero llega el momento en donde decimos, yo puedo romper con esa costumbre y crear algo nuevo. Una nueva costumbre que me libera, una nueva costumbre que me transforma, una nueva costumbre que me levanta. Y lo mejor es, esa nueva costumbre no solamente te está afectando a ti, pero por el poder del espíritu y su fuego empiezas a afectar a otras personas. Y así como creó en Jesús loco, también te van a llamar a ti, loco. Vas a ser loca. Esta ya, aleluya, se convierto, te van a decir. Ahí ya está llamando a todos para que llegue a su iglesia. De eso no se trata. Lo que sí se trata es llegar a la casa de Dios en donde el poder de la oración nos bautiza con ese espíritu de fe. Y esa fe nos enciende con el espíritu de fuego y nos quema y nos quema y nos quema. Y no hay nada bello de sentir ese ardor. Esa decisión de adulta le permitió tomar las riendas de su vida y permitir que el espíritu dirige sus pasos. Qué bella promesa. Qué bella saber que el espíritu te permite tomar control y que el mismo espíritu dirige tus pasos. Y el fruto de las decisiones se fue su propia vida. Ahora, él aceptó la cruz. Él aceptó su muerte. Él resucitó. Esa es nuestra victoria. El fruto de tu vida es que sí, algo en ti va a morir. Pero algo mejor va a resucitar. Y así como Jesús fue sumergido en el agua, hoy nosotros podemos ser sumergidos de nuevo en ese espíritu para que nuestras vidas sean marcadas con el sello de la gracia y el amor de Dios. Antes, bautizados como niños. Hoy, bautizados con el fuego del espíritu para tener conciencia de cómo es, siendo hijos e hijas amados de Dios. Hermanos y hermanas de Jesús. Podemos ser unidos en el mismo espíritu y cambiar el transcurso, no solamente de nuestras vidas, pero del mundo entero. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Bueno. En la primera lectura de los hechos escuchamos hablar de que Jesús no distingue género, su identidad, sino que acepta a cada persona tal como somos, dándonos su amor, su privilegio y sus bendiciones. Y en el evangelio de Lucas escuchamos también cómo Jesús viene a bautizarnos con el Espíritu y con el fuego santo. Así es por eso que hoy en día muchos Juanes seguimos aquí sentados en esta iglesia porque perseguimos el amor y la fe de Dios. Dios nos invita a cada uno de nosotros a compartir ese amor y esa fe que todos vivimos en el Espíritu Santo. Es por eso que se han abierto estas iglesias de la comunidad metropolitana para reunirnos como hermanos, como comunidad, para seguir celebrando la palabra de Dios y llevándola a todos los rincones donde se encuentra la oscuridad, donde hay personas que todavía no han escuchado las buenas nuevas del evangelio. Es por eso que los invitamos a todos ustedes a que sean generosos, a que compartamos lo poco o lo mucho de las bendiciones que Dios nos ha dado en este momento para seguir en la lucha y en el ministerio de llevar la palabra de Dios. Dios, seamos generosos en este momento porque recuerden y tengan la acertación de que todo aquello que tú das con amor y con fe se te devuelve en muchas bendiciones. Dios es justo y Dios reconoce a todo aquel que lo adora y lo alaba. Así seamos todos como Juan que daba el amor porque Juan fue el elegido de Dios. Dios, el amor no tiene precio, el amor siempre perdura en cada persona. Y Dios hoy nos invita a nosotros, a los que estamos aquí, a los que somos testigos de la verdad, de que seamos generosos y busquemos al hermano perdido. Demos con el corazón abierto y tengamos la certeza de que todo aquello que tú des en este momento se multiplicará sobre ti y sobre tu familia. Por favor, los colectores. ¡Gracias! 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 Dios bondadoso, tú nos conoces y nos llamas por nuestros nombres, aun antes de que pudiéramos conocerte y amarte. Queremos oír y prestar atención a tu palabra para seguir a Jesús, tu Hijo. Que Él llegue a ser íntimo y familiar a nosotros, para que aprendamos de Él a vivir para ti y para nuestras hermanas y hermanos. Y por este motivo participamos dignamente en esta Eucaristia, mientras celebramos la fiesta del milagroso Cristo Negro de Esquipulas. Porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, actualizamos la obra de nuestra redención. Amén. Bendito seas, oh Dios, por este pan fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad. y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, oh Dios. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad. y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas, oh Dios. Acepta, oh Dios, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. El Señor esté con ustedes. Por tu Espíritu. Levantemos nuestros corazones. Por tu Espíritu. Por tu Espíritu. Y demos gracias a nuestro Dios. Por tu Espíritu. Por tu Espíritu. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que, mediante aquella voz venida del cielo, creyéramos que tu Verbo se encontraba presente en el mundo, y por el Espíritu, que descendió en forma de paloma, se manifestara que Cristo, tu Hijo, es ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, unidos a los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra, proclamando tu gloria. Por eso, unidos a los espíritus celestes, te alabamos constantemente en el mundo, Y por eso, unidos a los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra, proclamando tu Hijo, es ungido con el mundo, y por el Espíritu, que descendió en la tierra, proclamando tu Hijo, es ungido con el mundo, Jesús, la verdadera luz del mundo, que ha venido a iluminar a todos los que lo buscan sinceramente. Él es el príncipe de la paz, que nos hace renacer como hijos e hijas de Dios, portadores de paz entre el género humano. Él es Dios con nosotros, que quiere experimentar ya desde en este momento y en este mundo, lo que será la alegría eterna del cielo. Y por eso te proclamamos santo en verdad, oh Dios, tu fuente de toda santidad. Y pedimos que santifiques estos dones con la oficina de tu espíritu, de manera que sean por nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, hermano y salvador nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Y cuando se reúnan, hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Dios nuestro, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya involación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para qué? Fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Cristo nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercepción confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Dios que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, tus servidores, nuestros obispos, cámaras de gobernantes, tleros, laicos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Acuérdate también, oh Dios, de tus hijos e hijas especialmente, José Anguiano, Francisco Feliciano, y José Holguín, Socorro Castillo, y Consuelo Escoto, que nos han precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ellos y a ellas, oh Dios, y a cuantos descansen en Cristo, conceda desde el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, haz que llegue a manifestarse plenamente en nosotros la presencia de tu reino, del que por la difusión de tu Espíritu Santo participamos desde ahora con fe firme, con esperanza inquebrantable, y con ferviente amor en comunión con nuestra Santa Madre María, los apóstoles y todos los santos, te invocamos, oh Dios, y te glorificamos por Cristo, Salvador nuestro. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los bienes de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, tente a nosotros. Cordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, benditos los invitados a la cena del Salvador. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para nosotros motivo de juicio ni condenación, sino que por tu piedad nos aprovecha para defensa de alma y cuerpo como remedio saludable. Haz que estemos atentos a cada llamado que venga de ti o de cualquier hermano y hermana que nos suplique, líbranos de todo pecado, ya que destruye nuestra dignidad de ser tus hijos y tu viva imagen. Se muestra fuerza en las pruebas y tentaciones y llévanos con esperanza y alegría a la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y por esta razón, hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Oremos. Dios mío, con lo mejor y la fe de lo que es un mal que he hecho y de todo lo bueno que he dado de ser para que la vida fortuna a ti, que la sufre muy bien y sea la madre fortuna y sea más cosas. Propongo que el día de la vida 29, y la la tierra para no volver a fallar y alegre a dar todo sin vida al mal. Unir a tu Espíritu Santo para que llenas de tus corazones y que enciende a ellos el fuego de tu amor y así poder gozarnos de tu consuelo y perdón por ese Cristo nuestro Señor Amén no tengas en cuenta nuestros pecados oh Dios sino la fe y el amor de tu iglesia danos tú la paz la reconciliación y la unidad de tu reino y que nuestro Señor Jesús les concede la paz y perdón aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana celebramos una comunión plenamente abierta es decir que toda persona es invitada a comunicar y participar en la Santa Cena si su tradición religiosa es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote les recordamos que el sumo sacerdote nuestro Señor Jesús nos reconcilió a través de su vida sufrimiento, muerte y resurrección aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena los ministros eucarísticos tomarán la hostia y lo mojarán por intención en el fruto de la vida y harán una breve oración déjanos saber si su deseo es comulgar sin la oración o si desean comulgar o si no desean comulgar pero desean la oración la mesa está servida y toda persona es bienvenida a comunicar y la oración o si no desean comulgar ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Estamos necesitamos Gracias por ver el video 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 Y aquí empezó Y aquí empezó la música de Misión Imposible Gracias por ver el video Fuimos como agentes en secretos ¿Verdad? Ahí está You don't know the Mission Impossible theme Do you Peter? Ok Mientras estaban ocupados los agentes de la aduana Le dije a Adolfo, Erika y Lee ¿Por qué no sacamos cosas de mi carro? Y lo ponemos en el van Estaba temblando ¿verdad? porque yo dije, ay es que si nos miran nos van a regañar sacamos cosas, sacamos como cinco bolsas del y el van ya estaba repleto, estaba llenísimo se cerró el van fue y pagar este Adolfo regresó, dijo ya pagué, está bien vaya se fue con el van entonces de allí yo hablé con otro agente y yo dije mire, tengo que regresar a los Estados Unidos tengo que imprimir pruebas de la aseguranza me dice, a verlo se lo enseñe en el teléfono pero que no tenía usted que pagar multa no, mi amigo ya lo pagó y lo dice y el van bueno, se pagó la multa, ya se fue pero que no tiene que pagar usted una multa no, nomás la prueba de aseguranza y lo dijo a ver, abre tu cajuela abrí el carro y dijo ¿dónde están las cosas? yo dije no, eso es lo que había no había más cosas no, no señor eso es lo que había y luego y luego dice sus documentos por favor toma foto de mi pasaporte toma foto de la placa toma foto de registro yo dije Ali que Ali se quedó conmigo yo dije Ali voy a ir a la cárcel por haber mentido eso se fue llamó al otro agente que me paró y dijo que no tenía que pagar él una multa y lo dice y el van no, ya se pagó la multa ya se fue yo tenía que enseñar prueba de prueba de aseguranza bueno espera aquí me dijo yo miré que fue en la computadora yo dije adiósito santo me van a poner van a ver que yo eché mentiras me van a y yo estaba en collar a ellos no le importan son paganos todos bueno al final de cuentas regresa el que yo había llamado y me dijo está bien váyase y la van me estaba esperando en Tijuana porque la multa estaba registrada con la placa del van y no de mi carro de pie por favor las mentiras piadosas cuando hacen para una buena causa en esta Eucaristia nos hemos encontrado con el Señor hemos escuchado su voz que nos llama a ser la comunidad de su iglesia cada uno de nosotros tiene sus dones propios para responder y ser llenos de ese fuego para llamarnos hijos e hijas propios de Dios así que el amor y el Espíritu de Dios esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso el Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos última canciones canciones sin y y he y que y y Amén. 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 Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creyó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme. El correo electrónico de nuevo es Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el Internet, solamente hagan clic en el botón Donen. Gracias. Y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que puedan llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.